Mi nombre es Aurelio Chávez Cochoy, soy el director ejecutivo de la organización comunitaria La Guadalupana, que tiene proyecto Corazón del Bosque en el área de Sololá, específicamente la aldea del Oviero, municipio de Santa Lucía de Utatlán, la parte alta de la cuenca del lago de Atitlán, el lago más bello del mundo.